Claro Caminito Criollo Vos me vistes pasar Mientras los pastos amigos que saben mi anhelo Como un dulce consuelo Su verde saludo me hacían llegar Cruzando montes y valles con alas venía mi pobre carreta Con su carga de esperanza las ruedas hacían al viento gambetas Y cuando ya atravesaba la hondura del vado de lenta corriente Una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar Porque en aquel arroyito a veces sus ojos se saben mirar Y así que vi su casita de puro celoso Me sobró el pampero Para contarle chismoso Que traigo en mi apero mil prendas de amor Para su pelo una cinta Que llevo escondida de lindo color Para sus labios me antojo Y para sus ojos un claro cristal Y para su blanca garganta El criollo que canta Tiene este cantar Claro Caminito Criollo Florido y soleado Yo quiero que se asombre Cuando ella me nombre Al verme Llegar Elкую El 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 O Gracias.